Pues bien, bien. Al final nos llevamos un poco un mal sabor de boca del partido. Era un partido muy de segunda B de estos partidos que se estancan, que hay que adaptarse mucho al medio y hay que jugarlos y se nos dio de esa manera. Parece que el resultado hace más daño de lo que realmente fue pero bueno, el equipo sigue a su camino y en el día a día de lo que toca. Pues yo creo que, a ver, siempre lo digo, los partidos fuera de casa no es que parezca un equipo o sea otro que en la realidad práctica da esa sensación. Pero son muchas circunstancias, quizás nos centramos mucho en el contexto, pues bueno, en el campo, en las circunstancias que tiene el equipo rival y bueno, el camino puede ser centrarnos en nosotros y buscar nuestra identidad sea donde sea y bueno, pues seguir el mismo camino que seguimos dentro de casa y creo que el camino a seguir. Sí, al final es un partido de los que gustan, de los que hay que sacar el resultado y ya está. O sea, al final creo que lo hemos hecho con la mayoría de los rivales directos y tenemos que ponernos el mono que nos toca y sacar el partido adelante como hemos hecho con el Dense, como hemos hecho con todos los demás y seguir. Quedan todavía muchos partidos y tenemos que centrarnos, sacar el partido adelante y volver y seguir con nuestro trabajo. Sí, aún así creo que debemos de centrarnos en nosotros. Creo que tenemos muy buenas sensaciones en cuanto a identidad del equipo. Ya vamos cogiendo esa idea de juego, nos sentimos muy cómodos y creo que nos tenemos que alejar lo menos posible de ello, independientemente de todo lo que suceda. Aún así nos tenemos que adaptar al medio porque es el que es y ya te digo, hay que sacar el partido porque al final si queremos ser un equipo que esté ahí, hay que sacarlo en Castalia y allí en la Morevita. Bueno, ¿cómo dices? Sí, sí, a ver, el equipo no está ahí por casualidad. Entiendo que Eneco está teniendo muy buena temporada, le están saliendo los números y tiene un equipo detrás que le permite eso. Al final no creo que tengamos que centrarnos en nadie, sino en el equipo e insisto, en nosotros, en encontrar lo más rápido posible nuestra identidad, adaptarnos bien al contexto y hacer nuestro trabajo. Bien, bien, me encuentro muy estable. Al final es lo que intento buscar, no salirme del pensamiento, no ponerme en esas cosas, en oye, pues hoy he hecho esto, la semana pasada metí en Osasuna, metí en Lucía, metí... Creo que eso no me lleva a ningún lado, me lleva pues centrarme en el día a día, lo que toca, cada cosa en su sitio y buscar el ritmo estable de, bueno, pues el rendimiento estable que no varíe semana tras semana. Sí, sí, claro. Al final, oye, pues todo lo que sea promover la unidad del club en todos los sentidos, ya sean jugadores, afición, creo que no debemos de distanciarnos. No hay que hacer la guerra por su cuenta, al final somos el Castellón, todos, y tenemos que hacernos fuerte. Viene una época de mucha tensión, de partidos que ya son muy importantes, y nosotros tratamos de darlo todos los días aquí entrenando, el fin de semana. Entiendo que el aficionado también siente ese poder que tiene sobre el club y todo lo que sea, que podamos ayudar todos y ponernos en el mismo sentido para conseguir el objetivo, pues creo que es muy positivo.